A todos del canal a no olvide suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video para recibir las últimas noticias sobre las series de televisión turcas. Yaman dejó su huella en Venecia. La actriz Kan Yaman, que ha estado en Italia durante unos 8 meses para la serie de televisión Sandokan que protagonizó, apareció en el 78 Grado Festival de Cine de Venecia este año. Dejando su huella en la gala, Yaman fue galardonado con el Premio Personaje de Televisión del Año. Yaman, que tiene una gran base de seguidores en Italia, fue una de las estrellas más populares del evento. Los fanáticos del jugador de 31 años esperaron mucho tiempo para poder tomar una foto con Kan Yaman en la entrada. Me están cambiando en todas partes. Kan Yaman, por la atención que recibió en el festival, dijo, ya estoy acostumbrado, me persiguen por todas partes. Habló. Galardonado. Kan Yaman recibió el Premio Personalidad Televisiva del Año en la ceremonia de Filming Gitali Best Movie Award organizada como parte del festival. Por otro lado, se vio que Diletta Leotta, la locutora amante italiana, con quien Yaman se preparaba para casarse, no estaba presente. La famosa actriz apareció en la ceremonia con la actriz italiana Vittoria Puccini. Llegó a Turquía con su novia. La famosa actriz, que lleva unos ocho meses en Italia, tomó aliento con su amante en Turquía tras la finalización del rodaje de la serie en la que protagonizó. Hizo un tour de garganta. Diletta Leotta realizó una gira por el Bósforo con su amante en sus primeros días en Estambul. Kan Yaman le presentó a Estambul a su novia. Leotta también publicó esos momentos en su cuenta de redes sociales. Diletta Leotta, que estaba frente a la lente en Poyrazkoi, compartió la vista del Bósforo y las imágenes de la cocina turca con sus seguidores. Entrada a la familia. En las horas siguientes, Kan Yaman presentó a Leotta a su familia. La madre de Yaman, Muldenkan, había escrito la nota mi hija y mi hijo. En esta foto que compartió, se hicieron comentarios sobre la pareja, cuyas relaciones avanzaban hacia el matrimonio. El matrimonio está cerca. Leotta también había visitado la mezquita de Santa Sofía. El famoso locutor, quien dijo que estaba muy impresionado con Asia Sofía, luego recorrió la península histórica. Navega hacia la bahía Aegean. La pareja de Yaman y Leotta cambió su ruta a las bahías del Egeo después de Estambul. Los enamorados que se embarcaron en un crucero azul con sus barcos disfrutaron del mar y del sol. El dúo también compartió esos momentos en sus cuentas de redes sociales. 100.000 euros por tramo. Se afirmó que Yaman, quien hizo un trato con una serie de televisión en Italia, tuvo una historia de amor con Diletta Leotta para aumentar su popularidad en todo el país. Sin embargo, la pareja refutó las acusaciones, poniendo su amor en el camino hacia el matrimonio. Yaman tomó el papel principal en la serie, que fue diseñada en 10 episodios. El famoso actor también ganó 100.000 euros por episodio de la serie Sandokan. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dar me gusta a nuestro vídeo para estar informado sobre nuestros nuevos vídeos. Adiós.